Bueno pues amigos el día de hoy para la cocina de José lo vamos a preparar guacamole ¿Qué es guacamole? Es una salsa típica mexicana que está recorriendo el mundo por su rico sabor Aquí tenemos pues los ingredientes, esta es media palta la cual hemos cortado en la mitad Hemos guardado la otra mitad con la pepa para que no se oxide y con la otra mitad hemos sacado todo el contenido Y hemos quedado aquí con la pasta Entonces necesitaré el zumo de medio limón para esta cantidad Como lo hago lo corto, corto el limón, lo exprimo y el resultado es este Añado el medio limón aquí Un poco de perejil Un poco de perejil Y ahora pues vamos a hacer esto que quiero mostrarles Que es medio tomate No lo voy a picar sino lo voy a rayar El mate ya está lavado Vamos a rayar el tomate Nos vamos a quedar solamente con la cáscara En las yemas de los dedos Así tenemos el guacamole para los nachos, para los bocadillos Ahora esto va a la pica del lavadero Y nos vamos pues a mezclar El tomate Con esta salsa de guacamole casero Voy a añadir sal Y ahora pues nos vamos a Picar la cebolla Y en este caso pues será la mitad El cuarto Un cuarto de cebolla Pues separo esto He encontrado aquí En Barcelona Cebolla roja Me quedo con la mitad Y va al otro lado Voy a proceder a pelar la cebolla Que ya la he tenido picada Lo importante es mostrárselo todo Voy a voltear mi tabla Y ahora pues Procuraré Hacer los cortes Más menuditos Que pueda Un cuchillo Maniobrable Podemos tener Pues Hay un picante Que se llama Cañedes Cañellas Cayenas Pero la verdad Es que no Lo he encontrado La cebolla Y aquí tienen ustedes La salsa de guacamole Que puede acompañar Esos machos Que ahora Todas las Las firmas comerciales Están sacando Diferentes variedades Con diferentes nombres Que son Esos maíz tostados Vamos a probar La sal Delicioso Bueno pues amigos Aquí está La salsa de guacamole Una nueva forma De comer Nuestro aguacate O nuestra falta Nos despedimos Del canal La cocina de Joselo En el youtube Guacamole Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video